No, amigas, no hay justificación, ya te vendrán a trabajar acá. Estamos en vivo para la prensa del día, justo haciendo notas sobre el tema de la selección. Y ha habido un tema aquí con un hermano venezolano, al parecer ha habido un problema, que ya han roto el balde. ¿Qué ha pasado, amigo? No, no pasó nada. ¿Qué ha pasado, señor? ¿Usted ha visto lo que ha pasado? No, que la señora ha venido a romper el balde al chico. Siempre los hombres vienen a trabajar acá, no vienen acá. Andan a su cachetada, pero prendan a su cachetada al chico. Mira cómo le ha hecho su balde, mira. No va, no va. ¿Quiénes han sido los municipales? Sí, ellos han sido. ¿Quiénes han sido? ¿Qué ha pasado, amigo? No, 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 no pasó nada. No quieren hablar, al parecer nuestros hermanos venezolanos no quieren hablar, porque tienen miedo también a un tema de represalias, porque ellos venden todos los días acá. Ellos venden todos los días acá en el Espobre de Conversión de la Marra. Y bueno, aquí están los municipales, al parecer. Ellos han sido los que ya han roto el balde aquí mientras estaba trabajando. ¿Ustedes han visto lo que ha pasado? ¿No han visto lo que ha pasado? Bueno, el joven... ¿Tú has visto lo que ha pasado, amigo? Sí, es bueno parecer una cuestión entre todos los compañeros acá para apoyar a venezolanos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Has visto lo que ha pasado? Una chichera liosa, le rompió su balde. ¿Quién quién? Una chichera. Ah, otra chichera. ¿No ha sido la gente de la municipalidad? No, 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 una peruana. Ah, una peruana. Ah, una peruana. ¿Una señora que vende también acá? Sí, que vende liosa, es todos los días liosa. Ah, ya, bueno. Sí, bueno, nos acaban... Ah, pues no es un incidente que ha pasado aquí entre los comerciantes. Por gusto, le pateó su... Ah, una señora ha hecho eso. Ah, ya. Nosotros pensábamos que era gente de la municipalidad, entonces no ha sido gente de la municipalidad. Ha sido, parece, entre vendedores ambulantes.